Los aficionados y profesionales suman su talento y su esfuerzo al de un gran número de estudiantes y profesores quienes en plazas de toda la República Mexicana nos invitan a observar el cielo y a transmitir el conocimiento astronómico y científico a muchos miles y miles de personas. En 2020, debido a la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, la Noche de las Estrellas se reinventó y atendió de manera virtual a más de 600.000 personas. Este 2021 el evento se hace nuevamente de manera virtual y como en años anteriores tiene presencia a lo largo y ancho de nuestro país con cientos de actividades para todo el público en general y de manera gratuita. Se ha elegido el tema Armonía y Revolución como su lema celebrando el 450 aniversario del nacimiento de Johannes Kepler quien a principios del siglo XVII encontró el orden y las relaciones subyacentes en las órbitas de los planetas que danzan alrededor del Sol. Kepler buscaba una explicación lógica al movimiento aparente de los planetas en el cielo. Pues bueno, sean bienvenidos a este magno programa para lo cual les pido le brinden un fuerte aplauso a la licenciada Inés Camarillo Balcazar regidora de salud municipal que viene en representación de la licenciada Norbotilia Hernández Martínez presidenta municipal de nuestro chimpancingo. Asimismo, les pido un fuerte aplauso también para la licenciada Luisa Ayala Mondragón en representación del doctor Marcial Rodríguez Saldaña secretario de Educación en Guerrero. De igual manera, le brinden un fuerte aplauso al coronel de Infantería Rodrigo Medina Miranda en representación del general de Brigada Miguel Ángel Aguínez Lara. Demosle también la bienvenida al ingeniero Miguel Rendón Ligorio, director de COSITIEM. Brindemosle un fuerte aplauso a la licenciada Maribel González Godoy en representación del subsecretario de promoción y vinculación social el contador Héctor Suárez Basurto. También brindemosle un fuerte aplauso a la licenciada Adriana Loaesa, coordinadora de relaciones públicas de este honorable ayuntamiento de Chimpancinco de Volpravo. A continuación, recibamos a la maestra Ángela Memija Larcón que nos vendrá a dar una reseña de este programa Noche de las Estrellas. Muchas gracias Lupita, muchas gracias a todos que nos están acompañando en esta noche. Y les doy una disculpa, me voy a quitar el cubrebocas para poder hablar mejor, porque hoy es una noche muy especial para nosotros. Hoy, 13 de noviembre del 2021, a la misma hora y en el mismo lugar en todas las 80 ciudades de la República Mexicana, están haciendo eventos como este, donde el aficionado de astronomía, ingenieros, astrónomos, voluntarios, se están uniendo para hacer realidad la décima tercera Noche de las Estrellas. Noche de las Estrellas es un movimiento el más grande de la República Mexicana y sabe que el más grande del mundo, en que es un movimiento de voluntarios. Mover a miles de voluntarios a nivel nacional y a nivel mundial no es fácil. Pero ¿saben qué nos une? Nos une el poder mirar el cielo, nos une el mirar a un planeta, nos une el saber de dónde venimos, nos une el saber por qué la astronomía es importante en nuestra vida. El día de hoy en estas 80 ciudades de la República Mexicana se suman la comunidad, se suman los voluntarios, se suman los astrónomos, se suman los científicos, se suman las autoridades y todos los que nos relacionamos con el desarrollo de la ciencia, de la astronomía, de la investigación. Nosotros trabajamos en la Secretaría de Educación Guerrero. Estamos en la Dirección General de Desarrollo Educativo, en el Departamento de Investigación e Innovación Educativa. Durante 13 años hemos realizado la Noche de las Estrellas. Durante 13 años ha sido, bueno, 11 años en forma física, porque dos años lo hicimos, por la pandemia lo hicimos en línea. Pero esta plaza cívica que hoy nos está acogiendo es el lugar sede de Chilpancingo para hacer la Noche de las Estrellas. Noche de las Estrellas, quiero decirle que hoy en el Estado de Guerrero es la única sede que está trabajando con la divulgación de ciencia a través de la astronomía. Dios mediante el próximo año estará ya funcionando la sede Acapulco de Noche de las Estrellas. Y de verdad a mí me da muchísimo gusto recibirles a cada uno de ustedes y a cada uno de ustedes, a los niños. Quiero decirles que aquí se encuentran niños que participaron en un concurso de dibujo y pintura. Son cuatro categorías. Aquí están sus papás, aquí están ellos que participaron y que lo hicimos de manera presencial y lo hicimos de manera virtual. Estamos combinando las dos formas que hoy por las circunstancias tenemos que abordar. El día de hoy, queridos amigos, queremos invitarles después de que se haga la inauguración a que nos formemos en los diversos telescopios. Y estos que pusimos ahorita para darle un mejor marco a este evento los vamos a bajar para que todos nos pongamos a mirar a través de un telescopio. Vamos a poder observarles a la luna los cráteres. Vamos a observarles el suelo de la luna. Ustedes se van a asombrar de ver que la luna parece de harina. Que a la luna se le ven mares. Que a la luna se le ven volcanes, cráteres. Y que la luna, y que es algo que Johannes Kepler descubrió, él fue el primero que nos dijo que la luna tiene influencia en las mareas de nuestro planeta Tierra. Johannes Kepler, en este año cumple 450 años que nació. Y en esta noche de las estrellas estamos ocupando el lema de armonía y revolución. Armonía, porque él descubrió a través de toda la física y la astronomía que él tenía de conocimiento, descubrió que los planetas se mueven en forma elíptica. No en forma circular, pero ¿saben qué? No solamente descubrió que se movían en forma elíptica. Descubrió que la Tierra no es el centro del universo. Hace 450 años, todos los seres humanos de esa época decían y sentían que la Tierra era el centro del universo. Gracias a Johannes Kepler, demostró, porque antes Nicolás Copérnico ya había dicho, y a él se le castigó por decirle que la Tierra no era el centro del universo. Y Johannes Kepler, esa teoría que tenía Copérnico, la puso, se las demostró, utilizando la matemática, la matemática más avanzada para esa época, y les demostró que el Sol es el centro del universo. Hoy es muy común decir que el Sol es nuestra estrella más cercana, que el Sol es nuestro, nuestra estrella que nos da vida, nuestra estrella que nos cobija cada día y que mueve todo lo que hay en este planeta Tierra. Entonces, por eso es tan importante conocer parte de la vida de Johannes Kepler. ¿Sabían ustedes que las personas que usan lentes, Johannes Kepler fue el que descubrió que para poder mirar y curar de alguna forma la miopía, él descubrió esos lentes? A veces nos preguntamos, ¿por qué estarán gastando tanto recurso en salir al espacio? ¿Saben que la mayor parte del avance científico y tecnológico en todas las áreas de nuestra vida común se debe al estudio de la astronomía? Hoy en día podemos decir que podemos comer una sopa maruchan, ¿y saben por qué las inventaron? Para que los astronautas pudieran comer algo allá en el espacio. Hoy podemos decir que tenemos cintas de velcro. ¿Ustedes saben cuáles son las cintas de velcro, las que se traban? ¿Qué creen? Que las hicieron para que todos los artículos en las naves espaciales no flotaran, porque ustedes saben que ahí casi no hay gravedad. Y les puedo seguir diciendo, los pañales deshichables, las toallas femeninas, muchísimas cosas, inclusive ¿saben? Hasta los equipos que han servido para detectar el cáncer de mama. Asombroso. Pero todo es esto, el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestra vida. Por eso es importante estudiar astronomía. ¿Para qué también nos sirve la astronomía? Para contar el tiempo. Fíjense, las culturas antiguas, los fenicios, descubrieron cuántos días tiene una semana. ¿Y saben en qué se basaron? Se basaron en observar la luna. Ellos nos dejaron que cada fase de la luna, que son cuatro, cuatro fases, esas fases son de siete días. Y un mes lunar son veintiocho días. Entonces, ellos, los fenicios, fueron los primeros que hicieron, que observando la naturaleza descubrieron que hay día, hay noche. Nuestras culturas prehispánicas descubrieron lo del equinoccio, que en el año tenemos dos equinoccios y dos solsticios. Y así me pudiera estar platicándoles y platicándoles de la astronomía y de lo que es el desarrollo de la ciencia. Hoy en día, los niños y los jóvenes tienen mucho trabajo para la astronomía. Se acaban de estar, ya va a haber taxis espaciales. ¿Quién no quisiera subir a un taxi espacial? Hoy en día, ya hay ser humano avanzado tanto, que ya suben hasta personas de más de noventa años. Y imagínense ustedes, los niños van a poder saber que en la Luna, en cinco años aproximadamente, ya habrá una estación en la Luna. Una estación que va a ayudar a que de ahí se salgan las naves hacia el planeta Marte. Tener una colonia de humanos en el planeta Marte, ahorita lo vemos como ciencia ficción. Pero ¿saben qué? Ustedes lo van a ver. Ustedes a lo mejor van a ser un astronauta que va a poder subir y que va a poder ir al planeta Marte. Y eso es algo extraordinario. Pero ¿saben otra cosa que tenemos que estar orgullosos? Que el doctor Rodolfo Neri Vela es el único, hasta la fecha, y ya pasaron más de 30 años que subió al espacio. Y él sigue siendo el único astronauta mexicano. ¿Y saben qué? Él nació aquí en Chilpancingo. Aquí nació. Así con este aire que nosotros respiramos, él aquí también nació y respiró su primer suspiro. Y nosotros los guerrerenses, la gente de Chilpancingo, somos gente muy culta, somos gente respetuosa, somos gente amable y somos gente que queremos llegar muy en alto. Ayer, en una conferencia del doctor Jorge Villa Vargas, otro chilpancingueño, el doctor Jorge Villa Vargas, hasta ahorita es el único doctorado en astronomía. Y ayer, desde Georgia, en Estados Unidos, nos transmitió una conferencia. ¿Y saben qué esta conferencia la tituló? Caminos del Sur a la Astronomía. Estamos tan felices porque ayer se saturó la sala que teníamos para poder dar acceso a los miles de alumnos de secundaria. Tuvimos que decirles que se metieran al Facebook de la Secretaría de Educación Guerrero y por favor, miren esta conferencia. porque el doctor Jorge Villa Vargas de Chilpancingo nos dio una conferencia y está guiando a los niños y a los jóvenes. Mírenla, por favor. Me siento muy contenta, muy feliz de que estamos aquí hoy, iniciando la décima tercera semana de actividades de la noche de las estrellas. Vamos a continuar con nuestro programa, pero sin antes decirles que ahorita que termine nuestro programa, a cada una de las familias les vamos a regalar un mapa celeste. Este mapa celeste, queridos amigos, les va a servir para poder ubicar qué constelaciones de acuerdo al día, de acuerdo a la hora y de acuerdo al mes para que ustedes se lo lleven y todas las noches miren el cielo y empiecen. Estoy a las 10 de la noche, hoy, noviembre 13 y la parte de arriba en la parte de arriba van a ver ustedes las constelaciones. Ahorita les vamos a enseñar cómo se usa, pero queremos que cada una de las familias se lleve este material tan bondadoso porque si un día ustedes me dicen el siguiente año que lo traen su mapa celeste que hoy se lleven y que ya casi no sirva o que ya se despintó, se los cambio por otro. ¿Saben por qué? porque eso va a indicar que lo están ocupando, ¿sí? Entonces, se van a llevar un mapa celeste y aquí tenemos un mapa celeste gigante que nos permite decirles cómo se va a ocupar, ¿sí? Este es en miniatura que lo van a poder llevar y este les vamos a enseñar cómo se utiliza. Por ahí, algunos de mis compañeros traen un apuntador láser. ¿Tienen alguien un apuntador láser que me preste, por favor? Estos apuntadores láser los lanzaron, los hicieron los chinos en el 2009. Muy bien, pues, los está haciendo quedar mal. Hubo una pequeña pausa porque varias de las sedes tomaron tiempo en conectarse y se quedaron. Así es que para las sedes se hubieran apagado, tendríamos un cielo maravilloso. Este es un apuntador láser, es un instrumento pedagógico, técnico pedagógico que nos ayuda a decirles cómo vamos a, dónde están las estrellas, cómo forman las constelaciones y demás. Esto es parte de lo que ahora podemos manejar y que queremos que ustedes se enamoren mirando el cielo, que el cielo nos da, nos transmite alegría, nos transmite belleza, nos transmite paz que más necesitamos hoy en día. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y Lupita continúa con este pequeño programa que hemos preparado para la noche de las estrellas. Muchas gracias. nos escucha el aplauso para la maestra Angeliza que siempre está trabajando con la ciencia en nuestro municipio y en nuestro estado. Quiero decirles que en este momento está ya la transmisión a nivel nacional en 72 redes y en dos países así que estamos haciendo historia con esta transmisión a nivel nacional. a continuación se premiarán a los ganadores del segundo concurso de dibujo Imagina y Crea un traje espacial para lo cual le pido por favor al ganador de la categoría A León Omar Jaime Araujo que se acerque a recibir su premio. Un fuerte aplauso para este municipio que hizo su gran esfuerzo y ganó con su dibujo creando su traje espacial. que está recibiendo ahorita su premio a su gran esfuerzo y a su creatividad le pedimos también al ganador de la categoría B José Roberto Navarrete Bravo pase por favor también para recibir su premio. Al ganador de la categoría C Inter Camero Ríos pase al frente a recibir su premio por favor Iker Camero Ríos al ganador de la categoría de Lidia Abigail Solís Diego se encuentra presente Lidia Abigail a ver un fuerte aplauso para Lidia que hizo su dibujo imaginando y creando su traje espacial. Un fuerte aplauso para los ganadores para los ganadores los que no se encuentran pues bueno se los vamos a hacer llegar la mesa angelita personalmente se nos va a hacer entregar ya sea en su institución o en el lugar que se les indique porque se les va a preñar a su esfuerzo. Le pido a la licenciada Luisa Yala Mondragón en representación del doctor Marcial Rodríguez Cartaña secretario de Educación Guerrero y Cagure nos diga unas palabras el mensaje del doctor le pido a la licenciada Luisa Yala Mondragón que nos diga las palabras que nos va a decir el doctor Marcial que desafortunadamente no pudo estar aquí pero nos mandó a la licenciada licenciada en base por favor para que ella nos trastita su mensaje gracias muy buenas noches saludo con mucho gusto a todos los integrantes que se refieren esta noche agradezco la invitación que nos hacen para estar compartiendo estos momentos con ustedes decirles que reciban un saludo del doctor Marcial Rodríguez Andáñez quien esta noche tuvo una actividad también importante para cumplir con todos los compromisos en el estado nos mandó en su representación y que nos dice el secretario de Educación y Guerrero especialmente para todos los niños y niñas que estuvieron participando de todas estas actividades decirles que reciban un reconocimiento de parte del doctor Marcial él por supuesto está muy interesado en que esos temas que muy acertadamente retoman desde la secretaría los aproveche toda la línea de nuestro estado de Guerrero es importantísimo que hoy en día retomemos temas de astronomía y temas de ciencia porque porque ustedes sobre todo los niños que hoy recibieron estos reconocimientos son los que van a dar de continuidad a muchas de las acciones que hoy se están impulsando y que estoy segura que en un tiempo no muy lejano van a venir a aterrizar en grandes proyectos científicos y ustedes sabrán de dejar a la humanidad de antemano reconocer el trabajo que han realizado tan arduo en todos estos días y seguirnos invitando a que no dejemos de lado la ciencia a que no dejemos de lado la astronomía que es tan apasionante que es tan bonita y sigamos adelante con estos temas enhorabuena por los niños las niñas que recibieron hoy su reconocimiento y por supuesto reconocer este evento que se está haciendo a nivel internacional y reconocer a todos los voluntarios que han puesto un granito de arena para llevar a cabo este evento de ciencia muchas gracias y enhorabuena para todos gracias un fuerte aplauso para la licenciada que viene en representación del doctor Marcia Rodríguez y también así damos la bienvenida al licenciado Júlter Jordan Palma Castro subdirector del INCUB por favor un fuerte aplauso no se escuche ese aplauso pronto se les va a quitar cuando observen en los telescópios van a ver se van a maravillar y bueno le pedimos a la regidora de salud municipal la licenciada Inés Camarillo Valcázar que viene en representación de nuestra presidenta municipal ve la inauguración de esta fiesta astronómica en su edición número 13 muy buenas noches a todos y a todas ¿cómo están niños? bien creo que creo que no me escucharon ¿cómo están? bien me da mucho pero mucho gusto para mí es un gran salto por estar aquí esta noche esta noche de las estrellas fíjense que es emocionante como nos traslada este pequeño aparato como decimos al infinito y más allá para ver ya decía la maestra Angelita me dije en su relatoria que nos lleva pues al firmamento a ver las estrellas de cerca a ver los planetas a ver la luna a ver pues todo como se alinea verdad la constelación es importante y a mí me emociona mucho estar aquí pues quiero decirles que aprovechen aprovechen que tenemos me decía la maestra Angelita que nada más son tres tres estados de la república ochenta estados de la república ochenta ciudades de la república las cuales tenemos la oportunidad de estar disfrutando y sobre todo tener la oportunidad de tener los telescopios para mirar al cielo pues quiero decir bien niños y niñas que aspiremos alto aspiremos hasta el cielo y que lleguemos a hacer llevar en alto el municipio de Chimpancingo como lo lleva nuestro ahora sí que nuestro amigo Rodolfo Neribela que él llevó en alto a México él fue el primer astronauta que viajó a la luna y ustedes pueden llegar a serlo pueden llegar a ser unos grandes astronautas unos grandes científicos enhorabuena y a nombre de nuestra presidenta municipal de Chimpancingo de los bravos la licenciada Norma Oquilla le damos la inauguración a este evento noche de las estrellas este día trece de noviembre del dos mil veintiuno enhorabuena felicidades y que sea para bien de todas y de todos gracias licenciada Inés y bueno les agradecemos a todos ustedes su presencia y a los invitados especiales así mismo les pedimos que pasen a hacer la observación se va a ver la luna se va a ver Júpiter Venus y Saturno también tenemos telescopios a un costado de la catedral así que con todas las medidas de sana distancia por favor pasen a observar antes de que se vayan por favor a los dos niños que se les dieron sus regalos si son tan amables de venir aquí donde está este el presidio les van a tomar una foto por favor con su regalo los otros dos niños ayer nos avisaron que salían la familia y que este les el día martes nos vamos a comunicar con ellos para entregarles estos regalos este que la señora presidenta municipal nos los envió y nuestro subdirector de juventud de aquí del ayuntamiento que este ellos hicieron posible estos obsequios que ahorita tienen en los brazos muchísimas gracias felicidades